¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por qué explotás? ¿Por qué no decís lo que sentís? Parece que la tía Bernarda no se llevó todos los secretos a la tumba. Me voy a tener que volver espiritista, Bernarda. No me enteré de que mi hijo no murió. Que está vivo. Qué alegría me da por usted y por su hijo. A mí me hubiese gustado tener una mamá como usted. Ponete contento porque tu sueño se hizo realidad. Yo soy tu mamá. ¿Qué es todo esto? Bueno, si vas a ser una pintora profesional vas a necesitar elementos profesionales. Es mi manera de pedirte perdón. Veo que te arreglaste con tu novia. No sé, entendió que me hace bien pintar y... Así de golpe, entendió. No sé, se despertó y había entendido todo lo que no entendió en este tiempo. Por hoy en la mañana entendió todo. Me dijo que a partir de ahora va a ayudarme con todo y que va a estar todo bien. Claro. Bueno. Sí. Bueno, me alegro. Sí. Andá a vivir tu historia con esa mucamita, con esa negrita trepadora. Eh, sacate las ganas de hacerte al pendejo por un rato. Andá a vivir tu aventura adolescente y déjame en paz. Andá. No sé, siento que quizás lo mejor es que yo me abra. Y ahora ella, quizás, ante Elena, se va a sacrificar por el próximo cogotudo de turno. Cualquiera. Sí, bueno, ¿y vos qué harías en mi lugar? A ver. Yo ni mamada, le dijo el camino libre a Josefina. Pero no se trata de Josefina, cuca. Se trata de Agustín y de su hijo. Yo quiero que estén juntos. ¿Querés que te ayude yo a cumplir tus antojitas? No seas imbécil. Qué frialdad, qué dureza. Yo que pensaba que nos entemos un poco a ver qué nombre le ponemos a nuestro bastardito. Tendrías que agradecerme, carajo. ¿Agradecerme? Sí, agradecerme, agradecerme. Agradecerme que por vos me manché el agarro de sangre. ¿Qué? Sí. Yo maté a tu padrastro. Ya tarde, yo no quiero hablar nada con... Bueno, Ramiro. Ramiro. Venga para acá, carajo. Venga, hombre. Te has cambiado, carajo. Yo te tengo que recordar a vos dónde está la última persona que se atrevió a amenazarme. No te metas conmigo. Muy difícil, ¿sabes? Opa. Milagro. Tenías razón. No tendríamos que haber subestimado a Marcial. Sabe demasiado este imbécil. ¿Qué? ¿Te apretó con lo de los pasaportes? Eso es lo de menos. Sabe que no estoy inválida. ¿Te pasa algo? No. Dale, me lo podés contar. ¿Qué te pasa? Es que... ¿Qué? Ana. Se va a casar. No se va a casar, es mentira. Ella me ama. Y yo la amo a ella. Yo me doy cuenta cuando nos miramos. Ella me mira a los ojos y se muere de amor. Yo me muero por ella. No se va a casar, es todo mentira. Me destroza el alma saber que ya no me querés. Yo no quise lastimarte, pero... Créeme que lo mejor para los dos fue separarnos. Pero me lastimaste, Elena. Y ojalá que todo el dolor que le causaron a tanta gente... No sea en vano. No puedo seguir con esto, Agustín, no. Yo quiero liberarte. Para que vos puedas estar al lado de tu hijo sin problemas, sin ataduras. Que intentes ser feliz al lado de él. Cuando yo estoy triste, yo vengo acá. Acá fui feliz y acá pude conocerte. Pude conocer ese costado tuyo que nunca me habías mostrado. Cuando empezamos a totearnos. ¿Qué? Pero eso fue por el absenta. No, no te vas. Prometeme. Prometeme algo. Ahora vos prometeme algo. Prometeme que me vas a esperar. ¿Me la prometés? No, no, no. Yo no puedo prometerte eso. Ahora no... Yo ahora no puedo pensar en nosotros. No puedo hacerlo. Necesito saber que cuando pase todo esto vos vas a estar ahí. António. Que cuando termine todo esto vas a estar en el final del camino. Necesito. No, no puedo, no puedo. Necesito ser uno para pensar en un futuro, en algo. En poder vivir. Por favor, no puedo, no puedo. Yo no puedo pensar en un futuro nuestro. No puedo hacerlo, António, no puedo. Ella está mal. Ella te necesita. Yo te necesito a vos. Yo te necesito a vos. ¿Qué hago? Pero se va a morir. Le faltan pocos meses. Ella necesita que vos la acompañes. Yo la voy a acompañar. Juro, yo la voy a acompañar porque es lo que corresponde por mi hija. Pero dame... Dame un momento más. A dónde volver cuando sienta que no tengo fuerzas. Dame un recuerdo a dónde volver. Cuando sienta que está todo perdido. Por favor, mi amor. Lo necesito. Yo siempre voy a estar. Siempre vas a poder volver. Yo voy a estar. Dame un momento más. Ayúdame a abrir un universo paralelo donde yo pueda ser ese ser que soy con vos. Esa persona que soy con vos. Necesito... Ya sé. Ya sé. Ya sé que es una locura. A ver. No. Escúchame. Ya sé que es una locura. Ya sé que no es lo que corresponde, que parece egoísta. Pero yo, yo no voy a amar a nadie como te amo a vos. Dame. Dame un momento más. Por favor. ¿Qué? Está bien solo un momento. Sí. Mira, esta noche. Sí. Elena, ¿qué decís? Yo no quiero un camino libre. Quiero un camino con vos. Bueno, pero no se puede. ¿Te das cuenta a toda la gente que lastimamos? No se puede, Agustín. Elena, vos sos mi mujer. Yo lo vi. Sé que es así. No. Eso fue un sueño. Vos vas a tener un hijo con Josefina porque ella es tu mujer, no yo. Pero yo te amo, Agustín. Pero fue un sueño. Vos tenés que entender que lo que vos ves son sueños y nosotros no podemos vivir de sueños. Es real. Lo que vos y yo tenemos es real. No fue un sueño, lo sé. No. No, Agustín. Es tu ilusión, son tus ganas, pero no es verdad, no es real lo que vos sentís. ¿Cómo podés estar seguro de que es así? Porque lo vi, porque lo siento, no te lo puedo explicar con palabras. Tienes que confiar en mí. Lo que vos y yo tenemos se va a hacer realidad. Yo te deseo que seas muy feliz con Agustín. Y ojalá que todo el dolor que le causaron a tanta gente no sea en vano. Yo no quiero hacer sufrir a nadie más. Si vos te alejas de mí, el que va a sufrir voy a ser yo. Y vos también. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Deben sacar las fuerzas. El amor que siento por vos. No. No. Qué boludo Pero qué boludo que soy Tomá Eso no va a cicatrizar Porque no va a... La sangre no va a parar de brotar nunca Por todas tus heridas Los misterios de la laguna se están revelando Pero saber la verdad Implica pagar un precio muy alto No me mires así Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando No sos un bruto Como todos creen Todas tus heridas se van a abrir Las del pasado y las del presente Y ¿sabes qué? Te vas a morir ¿Estabas soñando? Sí, estaba soñando ¿Algo lindo o algo? No, no No era... Me moría No... Me cortaba y no cicatrizaba Moría Bueno Fue un sueño nada más Sí, pero tengo frío Y fue un sueño muy, muy real ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Me estaba por ir pero No te quise despertar Y me fui quedando Ah No Disculpame, dormí Mucho tiempo te dejé sola Lo suficiente como para terminar de leer esto Bueno, vamos ¿Qué te llevo? No, ¿a dónde? ¿Estás loco? Sí Yo me voy sola No te preocupes Seguís descansando ¿Estás agotado? Sí, estoy agotado Dormí Bueno Gracias ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? Vamos a entrar allí ¿Lo viste, Antonio? Ah, que se te perdió tu marido ¿Lo viste o no lo viste? No, no lo vi ¿Se puede saber qué te pasa? Que Antonio tendría que estar acá Hace horas que tendría que estar acá Bueno Ya va a venir Calmate un poco Lo vine a buscar Eso es lo que voy a hacer ¿Qué vas a ir a buscarlo Por toda la estancia En la silla de ruedas? Por supuesto Sí ¿Pero qué te volviste loca? Calmate No loca me voy a volver acá adentro ¿Entendés? Que dependo todo el tiempo de alguien Para moverme Bueno, tres meses tenés De vida No estoy para tus sarcasmos ahora, ¿eh? ¿Están bien? Pasá Sí, adelante Perdón Me pareció que estaban discutiendo No Bueno, sí Sí En realidad, Lisandro ¿Me grita este, Lisandro? Sí Me levantó la voz, es cierto Pero tenés razón De todos modos Lo que pasa es que A veces uno necesita como un grito, ¿no? Para entrar en razones Así que, bueno Te agradezco de todos modos Claro Le estaba diciendo que no puede quedarse todo el día encerrada ¿No te parece? No, sí Tienes razón Si necesitas algo, avísame Yo estoy, ¿sabés? Gracias ¿Lo viste, Antonio? No, no lo vi Bueno, perdón Que molesté No, por favor Cualquier cosa estoy Voy a descansar Muchas gracias Es que echás todo a perder Vos vas a echar todo a perder Si no te calmás Antonio va a volver No puede ir muy lejos Hacé un favor Descansá un poco, ¿querés? ¿Hola? Posse, dime Posse, dime No, no ¿Qué hay atrás? ¿Para qué dijo esto acá? Por Dios, qué locura Esto es una locura Dijimos que íbamos a vivir esta locura solo por esta noche Sí Este es el lugar perfecto No lo conocía, este lugar Nunca vine acá A ver Ah Hay luz Ay, qué miedo No hay gente ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy bien ¿Este lugar? No conocía este lugar No No, porque nadie se acuerda de este lugar Qué raro Este lugar lo usábamos antes de armar el casco principal Ah ¿Y con quién venías? Venía Con Agustín, papá Nos lo regaló Bueno, es una manera de decir Lo usábamos como cuarto secreto ¿Como cuarto secreto? Sí ¿Y Ana no lo conocía? No ¿Querés que te ayude? Sí No sé No, a Ana nunca le contamos ¿Ah, no? ¿Por qué? Nunca le contaron ¿Eh? Qué venían solos Veníamos solos Y cuando le contamos me acuerdo que Sabés que le contamos Eh, se puso de mal ¿Por qué? No sé Se sintió como que la habíamos dejado De lado Y Como Dos semanas estuvo para hablar ¿Sabés qué? Ay, qué linda que sos ¿Qué? Te volvieron a brillar los ojos Como esa vez Cuando tomamos el absenta ¿Sos ojos? Sí, sos vos Este lugar que Pues es que Me lleva A los recuerdos más lindos Que tuve Como Esa noche que estuvimos en el hotel ¿Te acordás? Sí Que estábamos solamente para nosotros Solamente para nosotros Sí Alejados del mundo Sí Cuando me tiraban Tira La tierra Al terreno Con mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada amante Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia Estrellas Que se disparan Y lo bajito Que me hace falta Y lo bajito Que me hace falta Me pierde tu manera De sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Es mi culpa. A la final yo solito me mandé a la boca al lobo. Por querer cuidarlo, por querer protegerlo un poco. Y me salió todo mal, todo. Ahora me odian. Negro, vos hiciste lo que pensabas que era lo mejor para todos. Ahora no. No era lo mejor. Evidentemente no. Ay, Dios mío, carajo. Dios mío. Qué difícil que esta vida haya. Es difícil, che. Muy difícil. Vos fuiste con la verdad, negro. ¿De qué sirvió? De nada. No sirvió para nada. Ahora me odian. Traste de hacerlo mejor, pero ahora me odian. ¿No es cierto? No te odian. Me tendría que haber callado, me tendría que haber llevado a la tumba y listo. Ay, pero negro... Guardado el secreto y se va. Te estás equivocando, negro. La verdad es que todas las cosas siempre salgan adelante, ¿entendés? Y no es que te odian. Ellos no te odian. Están como... Como que la noticia hizo que se les cambiara la vida de repente. Deben tener una revolución adentro. Pero ellos se les va a pasar, ¿entendés? Yo sé que se les va a pasar. Decime, chicos, la verdad. No me salió todo mal. Si podría haber salido peor. Ay, jodame y chala pelota, carajo. Que hay tanta verdad. Que todo el mundo necesita saber todo. ¿Para qué? Para herirse, para lastimarse. No sirve de nada. Me odia ahora el... El muchacho este. El muchachito que... Era un bebito. Que no tenía... Vos sabés que su mamá de leche era la que los crió, digamos. Era muy pobre. Y yo me esforcé todos los días de mi vida. Tantos años para darle un poco, un poquito. Porque yo no es que le voy a dar un poquito. Lo que tengo es que no tengo mucho. Negro, vos tenés un ejemplo muy cerca tuyo de que las cosas se puedan resolver. Y es el ejemplo de Ester y del Rafa. Sí, está bien. Ester toda la vida le mintió al Rafa. Sí, está bien. Le dijo la verdad. El Rafa se enojó con eso un tiempo. Pero mira, ahora la quiere más que nunca. Sí, pero... Ester es mujer, ¿no? Y... Y es buena, Ester, qué sé yo. La quieren todos. Yo soy un reo. Yo soy más llevado también. No hay de dónde agarrarse conmigo con una cosa esta, ¿entendés? Vos sos el negro más bueno del mundo. Mierda, carajo. Con todo lo que hice yo por ello. Todo lo que lo porté de Marisol también. Porque tienes razón, pero yo... Yo la acompañé. Marisol sí fue... Rebraba. ¿Entendés? Sí, sí. Ni me digas a mí que es rebraba. Negro, vos sabés la historia que yo tuve con mi papá. Yo hubiese dado cualquier cosa porque alguien venga y me dijera algo. En cualquier momento, en cualquier lugar, no me hubiese importado nada. Estoy segura que me hubiese enojado, hubiese reaccionado mal. Pero yo te juro por Dios, negro, así como... Yo te lo juro por Dios que ese chiquito te va a perdonar. Ojalá. De verdad, negro, te lo juro. Yo te escucho, Isagui. Bócate tranquilo, nada más. Vos sos el angelito mío, el angelito que me guarda. Toda la noche pienso en vos al dormirme. ¿Y qué vamos a hacer ahora, doña? Vamos a tomar un té juntos. Sí, sí, eso sí. Pero mañana, digo, ¿qué voy a hacer yo? No tengo dónde ir. ¿Me voy a poder seguir quedando acá? Claro que te vas a quedar acá. Ramiro, yo soy tu mamá. No nos vamos a separar nunca más. Lo que sí, esto tiene que ser un secreto entre nosotros dos por ahora. ¿Y por qué? Es difícil de explicar. Pero créeme que a la larga va a ser lo mejor. Vamos a recuperar todo el tiempo perdido, te lo prometo. Gracias por ser así conmigo desde antes de saber que soy su hijo. Es que yo te miraba y sentía algo especial. No sabía qué, pero... Es que tenés mi mirada, es eso. ¿Qué está pasando acá? Pasa que Ramiro perdió a la mamá. Y le estoy ofreciendo un lugar en la estancia. No tiene dónde ir. ¿Y qué sabes hacer vos? Un poco de todo, don. Y lo que no me sale, quiero aprenderlo yo. Bueno, algo le podremos conseguir. Pero lo hablamos mañana, ¿sí? Gracias. Te espero en el cuarto. Sí. Que tengas buenas noches, hijo. Esta es la puerta que yo estoy necesitando abrir. Necesito la llave. Tiene una clave de acceso, una contraseña. Y no creo que sea difícil para un entendido. Quizás sí, quizás no. Lo difícil es encontrar a alguien que haga el trabajo sin hacer preguntas. Y antes de continuar, necesito poner un par de condiciones más a nuestra sociedad. ¿Condiciones? ¿Más condiciones todavía? Estás pretencioso. A ver, ¿cuánto querés? No, no, no se trata de dinero. Sino de limitar un poco el campo de juego. Me gusta. Dame pistas. Soy directo. No te metas en lo que estoy haciendo con Josefina. Perfecto. No me meto ahí. Vos no te metas en lo mío, ¿está? No entorpezcas mi camino. Hecho. Ahora que lo pienso un poquitito mejor, hay una persona en la División Informática de la Policía que podría hacer esto. Sobre todo, hacerlo si se lo pide un oficial. Bueno, vos ya no sos un oficial. Por ahora. Estoy volviendo. ¿Estás volviendo? Eso también me gusta, ¿eh? Puede ser muy bueno para nuestra sociedad. Lo sé. ¿Quién es? Elena. Hola. Hola. Perdón por venir a esta hora. Simplemente quería... ¿Qué? No, ver cómo estabas. Sí. Mal, pero... acostumbrándome. Yo voy a pasar el toalete. Pedro, ¿qué haces con este tipo acá? Este tipo es el único que me pone el hombro en toda la estancia. ¿Tengo que pedir permiso a vos para que venga? No. No, está bien. Simplemente no... Bueno, no importa. Me quedo tranquila, entonces, ¿qué? Estás acompañado. Estoy acompañado. Bueno. Buenas noches. A ver. A ver si sale. ¿Sí me sale? Ahí está. Ah. Ahí está. ¿Sabes qué? ¿Qué, mi amor? Por un momento me olvidé de todo. De todo. Yo también. Te lo juro. Me siento tan bien como vos, mi amor. También. ¿Es el verdad? ¿Qué? ¿Esto? Lo que decís y lo que estoy escuchando es verdad. Lo que siento por vos es verdad. ¿Y esto lo escuchabas? Esto lo escuchaba. Esto lo escuchaba, bandera chica. Ya sé, ya se parecía como si fuera otra época. Mirá, es muy romántico. Ay, mirá. ¿Qué? Mirá qué noche preciosa. No puedo mirarla. Sí, mirá la... No sé si... No, mira. 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 Es hermosa. Vos sos hermosa. Gracias por esta noche. Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Estás locas? Yo sé que tarde lo vimos, que te levantabas de la cama y vinimos acá a hacerte un poco de compañía. ¿Qué pasa? Que andás caminando como un alma en pena. No, chica, no. No importa, no quiero hablar de esto. Vayan a acostarse. ¿Qué? ¿Es loca? No. ¿Pero tienen tiempo? ¿Estás cargando? Lo que nos sobra, vinimos a esta vida a charlar y a acompañarnos. Pero no vamos a perder el tiempo tomando este tecito. Permiso, te lo voy a retirar. Perdón, mi amor. Vamos a hacer un cambiecito. Mirá, lo dejamos acá. Una bebida más interesante. Muy bien. Para el horario de profesión. Un poquito tomo esto y un poquito de eso. Bueno, ella mezcla. Y ahora sí, te tomas un traguito. Y acá las doctoras te van a mandar escuchando lo que quiera decirnos. Bueno. Salud. Salud. Vamos, calentando. ¿Está como me despierta esto? Bueno, les cuento ya. Ahí está. Adelante. Fui a dejarlo a Agustín. ¿Qué? Sí, lo fui a dejar. Pero no sé qué me pasa, chicas. Cuando lo tengo enfrente, te juro que me mira, me sonríe. Y yo lo único que quiero es pasar el resto de mi vida con él. Me encanta. Entonces, ¿lo dejaste o no lo dejaste? Y no, Cuca, no pude. No pude. Porque aparte él me convenció de que tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir adelante y pelear por nuestro amor. Es bueno. Qué bien. Es hermoso. ¿Y por qué te ves esa carita, entonces? Porque me da culpa, Cuca. ¿Oye qué? Me da culpa. ¿De qué? Codito. De Pedro. Porque Pedro está mal. Está mal de verdad. Y cada vez que me ve, se encarga de hacerme recordar todo lo que yo le hice. Y cómo él está. Y bueno, no puedo. Tomá, tomá. Vos te tenés que olvidar de Pedro. Vos te tenés que olvidar. Él es un hombre grande, va a saber resolverse, ¿entendés? Vos tenés que concentrarte en tu felicidad. Nada más. Pero es Pedro, vos sos vos. Que se ocupe él de lo que le pasa. Qué pesado, ¿qué? Al final la culpa es el deporte favorito de acá, de Santa Elena. No se puede creer. Culpa, culpa. Tengo culpa. Bueno, ¿qué? ¿Y vos cómo estás? Yo estoy bien. Pero, ¿viste? Vos, ojo, porque el tren pasa una sola vez en la vida, ¿eh? Una. Así que si no te subís, mirame a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Que me quise hacer la linda. Ay, bueno, pero el comisario era divertido, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora con Osvaldo? ¿Qué? Porque se me cruzó la vereda de enfrente. No te da bola. No me da bola. ¿Y pedirle perdón? No, no, le voy a pedir perdón. Lo voy a mandar al correo con una estampilla. Pero no me tomes este ejemplo, ¿no? Quise dar este ejemplo. Si, quizá no, no viene al caso el ejemplo, tanto no. Pero vos sí, atenta. Agustín no es Osvaldo, ¿eh? Yo lo que sí sé, yo siento amor por el negro, la verdad. Lo amo. No tengo duda de eso. Y cuando es así como vos te pasa con Agustín y hay problemas, lo que tenés que hacer es confiar y apuntalarlo, ¿entendés? Acompañarlo. El negro está re triste y ahora yo lo único que hago es acompañarlo y tratar de que él esté bien. ¿Qué le pasa? Ay, es que no puedo contar. Son cosas muy privadas de él. Ah, bueno, bueno. No, no, no puedo contar mucho, pero lo importante es que uno luche por su felicidad, por nuestra felicidad, ¿entendés? Vuelva más, tenés que luchar por él, nada más. Esa es la actitud, Elena. Vamos, por la actitud. Yo ya medio que me lo terminé, pero bueno. Bueno, estoy un poquito de miedo. Ay, me arrepiento. Arriba todo. ¿Julia? Su cama está ahí hecha, ¿viste? ¿No? ¿Y tenemos que preocuparnos que no está? Yo no creo que... No tenemos que preocuparnos, me parece que yo sé a dónde está y con quién. Yo también sé dónde está y con quién me está cargando. Sí, con quién. Yo lo tomo a tu compromiso. ¿Qué pasa? ¿No podés dormir? No, me mentiste. Pensé que estabas dormido. No me quiero dormir. No quiero que esta noche se termine nunca. Nunca, nunca. Yo tampoco quiero que termine. Pero las noches pasan rápido. Y cuando son así, más. Pero no se olvidan. Yo esta noche... Esta noche no la voy a olvidar nunca. Nunca en mi vida, mi amor. Nunca. ¿Y sabés qué? Yo no me voy a olvidar nunca del cuarto secreto de Antonio Villalba. No. Es tuyo. Cuando quieras. Es tuyo. ¿Sabés qué? ¿Qué? La verdad es que yo no... Yo no sé si nosotros estamos haciendo bien con todo esto, pero... Pero yo lo necesitaba para seguir. Yo necesitaba... Necesitaba esto para... Respirar... No sé, un tiempo más... Para pasar por todo esto que estoy pasando. Lo necesitaba. Mi amor. Tenés que respirar. Mucho, mucho. ¿Sabés por qué? Porque tenés una nena que cuidar. Porque te tenés que cuidar vos. Y porque yo no me imagino un hombre en este mundo sin vos. Yo cuando te vi, la primera vez, me di cuenta o sentí que ibas a ser la mujer para mí. Y que yo iba a ser tu hombre. Te amo, Julio. Te amo. Yo también te amo. Y siento que voy a ser para vos. Siento. Y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti. ¿Cómo llamarías a una casa sin humedad? Casa Seca. Casa Seca es la línea de intermeabilizantes con poliuretano de Casablanca. Llamemos a las cosas por su nombre. Casa Seca. De Casablanca. Lavarropas DREAN Excellent Blue 606. Desde 7.349 pesos. DREAN. Hacé tu vida. Nena, te aviso que anda circulando un video tuyo por internet completamente desnuda. ¿Qué? Fíjate, está en mi muro. Hagamos que ella siga siendo la primera en viralizarte. Personal. Hagamos que todo suceda. Tu mascota, sabe. No le temamos al pomodoro. No le temamos al pesto. Que sea el lavarropas quien se encargue del resto. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llévate un lavarropas DREAN. En 12 cuotas sin interés de 612,42. En Garbarino, pensamos en vos. ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien o todavía no te acostaste? No, en realidad no dormí nada, pero bueno. Me desperté de temprano y dije, ya está. Voy a desayunar tranquila, sola. Bueno, mira vos. ¿Y vos? ¿Te hago la misma pregunta? Eh... Me reservo la respuesta. ¿Dónde estabas? En... A ver. En un lugar que... Me transporta a un universo paralelo. ¿En el cuarto de servicio? Pasé la mejor noche de los últimos tres meses con Julia. ¿Con Julia? Pensé que no estaban más juntos. Sí. Pase lo que pase, siempre voy a estar con ella. Está en mi corazón. Pero nos debíamos esta noche. Pasamos... Una noche hermosa, donde nos dimos todo el amor del mundo. Fue una despedida, pero sin reproches. Ay, Antonio, pero ¿por qué una despedida? Porque yo tengo que estar en otro lugar. Con Laura. Te quedan tres meses de vida y... Yo tengo que estar con ella. Ahí. Está bien, te entiendo, pero... No te exijas si no podés estar... No sé, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero a veces en la vida... Uno tiene que dejar de mirarse el ombligo y mirar a la gente que lo rodea. ¿Y es así? Sí. Sabés que vos sos la persona más noble, íntegra que conocí en mi vida, ¿no? Bueno. Lo mismo te pido que no te cierres. Si querés hablar, yo estoy, ¿sabés, no? Que podés contar conmigo. Sí. Y vos también conmigo. Sí. Claro que sí. Bueno, si te cruzo, ¿eh? Un poco dormido, ya voy a saber por qué. Y desayunamos juntos. Buah. Julia. Belén. ¿Estás bien? Sí. Porque te vi llegar ayer tarde. Bueno, o hace un rato temprano. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Ay, no me digas que te desperté. Perdón. Perdón. No. No me despertaste. Simplemente me preocupé. Pero bueno, viendo la cara que tenés, me doy cuenta que tan mal no te fue. Pasé la mejor noche de mi vida. ¡Te comiste al patrón! ¡Shh! ¡Cállate! ¿Qué te vas con él? ¡Para, coca! Te lo dije o no te lo dije anoche. ¡Cállate! ¡Ay, Dios! No hay nadie, no hay nadie por acá. Sí, ay, ay, ay. ¡Basta, basta! Esto es un secreto, no lo tiene que saber nadie. Bueno, solo ustedes dos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ahora decime, ¿cómo lo sabías vos? No entiendes. Bueno, te vi salir de la pieza con unas mantas y después lo vi a don Antonio que salía de la prensa con un farol y con unos chocolatones. ¡No, no! ¿Qué pasó? Estuvieron en el altillo. No, no, no. ¿Dónde? Pará, no estuvimos en el altillo. ¿Dónde? Es un lugar secreto, un lugar que no podemos de verdad. ¿Tenés lugares secretos ahora? ¿Dónde? Sí. No te lo puedo decir. Bueno, contá, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo fue? Nada, nada. ¿Cómo nada? Nada. Al principio a mí me daba mucho miedo. Sentía que, no sé, como siempre me sentía culpable pero después realmente creo que era algo que nos debíamos los dos. Fue hermoso. Estoy loca, ¿no? Creo que estoy loca. Sí, creo que sí. Toda la noche encerrada con el patrón vuelve a ver a cualquiera. Bueno, tampoco le digas eso pero vos te lo merecés. Te merecés eso y mucho más. Tenés que vivirlo y relajarte. No, para mí esto ya es suficiente. Bueno, de verdad estoy llena de amor. Bueno, escúchame, yo me tengo que ir a preparar el desayuno. ¿Vení conmigo? Yo vengo de allá de trabajar. Vos vení conmigo. Después dicen que yo se la choma. Después detalles. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Buen día. Ay, Dios. ¿Qué haces acá? Me quedé. Se hizo tarde, me puse a arreglar unos papeles, me dio miedo salir a la ruta. Me quedé acá. ¿Está mal? Y yo me quedé acá, ¿no? ¿Dormí toda la noche acá? Sí, ahí en el sillón. No te moviste. Como un bebé. Ay, Dios mío. Estoy cansado. Y sí. Estoy agotado. ¿Y vos dormiste? Yo dormí poquito. Igual estoy acostumbrada por las guardias del hospital. Ah, bueno. Está bien. No me quise irte bien quieto y me pareció bien quedarme a cuidarte. ¿Está mal? No, no. ¿Qué va a estar mal? Está bien, gracias. Gracias por quedarte. Bueno, tenés café. Hecho, yo ya me tengo que ir. Ah, bueno. Un lujo. Me cuida una doctora, me deja café. Y jugo de naranja, mirá. Recién exprimido, ojo. Bueno, bueno, bueno. Mucho jugo de naranja. Mucho. Bueno. Bueno. Gracias por cuidarme. De nada. Fue un placer. Gracias. Chao. Chao. Aquella primera vez nos miramos en tus pupilas mi camisa de cuadros tus ojos reías cuando yo regrese por ti. ¿Me contá lo de Julia? No te puedo contar porque Julia me dijo que no diga nada. Ay, qué intriga. ¿Qué le habrá pasado, che? Chica, la que suba a servir lleva este paquetito que recién nos acaba de traer el correo y se lo entrega a Anita o a Gabriel. Bueno, vamos. Vamos que estamos atasados. Yo las ayudo un poco con mis cafés. ¿Vos querés una fruta? Una banana, Jackie, si se puede. ¿La banana? Mire que lo que se come crece. Yo también quiero una. No, vos no. Esto es para lo de arriba. Se fue so colorado yo. ¿Tiene coronita? ¿Qué tiene coronita? Sí, tiene privilegios. Buenos días a todos. Buenos días, señora. ¿Cómo dormiste? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, ¿querés venir al pueblo conmigo que hoy tengo que ir para allá? Sí, me encantaría. Bárbaro, de paso compramos algo de ropa que te veo siempre con lo mismo. Bueno. Qué crueldad innecesaria, Marisol. Estando yo presente, ¿no? Que me he deslomado durante años para que este pibe tenga el mantenimiento correspondiente. La verdad, no, no hace falta. Negro. Negro. Después nos vemos. Marisol. No lo trates así al negro. Él hizo lo que pudo. Y tan mal no lo hizo, ¿eh? Mirá. Ahí está, sanito y hermoso para que vos lo disfrutes. disfrutes toda la vida. Después nos vemos. ¡Ay, el paquetito! ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Hay que llevarlo esto. ¿Qué pasó recién con el negro? ¿Vos, vos que tuvieras llegó al negro, ¿sabés algo? Ah. Agustín pasó la noche en la despensa. Lo acabo de ver. ¿Cómo? ¿La despensa durmió ahí? Sí, parece que sí. ¿Quiere que le lleves el desayuno? ¿Yo? Ah, sí, vos. Dame la bandejita esta y la subo yo. Bueno, esto es para Ana y para el señor Gabriel. ¿Qué tiene adentro? ¿Qué sé yo? No sé, ¿qué? Dos minutos, te lo averiguas. No, despacio, que no se te caiga, despacio. No, no, cuenta con el desayuno. No puedo creer que dormiste acá. ¿Por qué? No sé. Dorme muy bien acá. No, pero hay tanto cuarto. ¿Por qué no me avisaste? ¿Te preparaba un cuarto de huevo? No, pero contradictoriamente, arriba es el infierno y abajo es el paraíso. Si no, mirá, a las pruebas me remito. Además, ¿quién me da molestar a Canarias? ¿Qué te preocupa? Bueno, pero entró, corrió a la mesa y se fue corriendo, asustada. No pasa nada, ¿ven? No, 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 perdón. Cuidado la cabeza. ¿Desayunaste? Sí, hace un montón. Desayuna conmigo, Ana. No, por favor. No puedo. No, un rato. Tengo que trabajar. Un rato. No, no, no trabajas. ¿Cómo que no? No trabajas. Sí, si Esther se entera que estoy acá me va a matar. No importa, yo soy el jefe acá. No pasa nada. No, no. ¿Te quedas conmigo? No. ¿Te quedas conmigo? Un ratito. ¿Un ratito te quedas conmigo? Sí. Sí. Te amo. No existe un momento más feliz en mi vida que este. Yo también te amo. Nunca me a nadie como vos. ¿Te quedas conmigo? ¿Viste? ¿Te vas a sacar? No, no. ¿Qué te ves? No. No estoy trabajando. Esto es mi uniforme de trabajo. saca pizones. No, mamá, no. Tranquilo, vengo a que hablemos con calma. ¿Pasa? Permiso. Decime. Bueno, vengo a recomponer las cosas. Ya las recompuse con Ana, reconocí mis errores y quiero recomponerlas con vos. Está bien, pero conmigo no tenés ningún tipo de relación, no tenés nada que recomponer. ¿A qué viniste? Bueno, si no tenemos ningún tipo de relación, tomalo como el punto de partida. mirá, la única relación que podemos tener vos y yo es de jefe a capataz. Mirá, Rafael, yo sé que cometí muchos errores y seguramente por eso vos me hablas así, pero de verdad me vengo a disculpar. Está bien. Si hay, si hay alguien que cometió errores acá, soy yo, soy culpable de eso, no tuve la capacidad de entender la relación de amistad que vos tenés con Ana y bueno, me comporté como un celoso. Pero bueno, ya lo entendí. Está bien. ¿Qué es eso? Ah, estas son las invitaciones de nuestro casamiento. Ana me pidió, por favor, que nos aseguráramos las personas que no tienen que faltar y bueno, vos sos una de ellas. Bueno. Así que ya sabés, estás comprometido con nosotros. No nos falles, por favor, ¿eh? Y por supuesto podés ir con la acompañante que vos quieras. Espero que ahora podamos tener una relación cordial. ¿Necesita algo más? No. Gracias, podés retirarte, Cuca. ¿Qué te estaba diciendo, Lisandro? Ah, lo del viaje, tengo tantas ganas, de verdad, creo que nos merecemos con Clarita un lindo viaje, solas, ¿no? Me parece muy bien, pero creo que tendrías que consultar con otro profesional. En eso le doy la derecha a Antonio. Claro. Y bueno. Y bueno. Entonces, si no necesita nada más, me voy a retirar. Permiso, ¿eh? Sí, bueno. No, no. ¿Qué me estabas diciendo? Que Antonio volvió a cualquier hora. No sé dónde estuvo. ¿Y cuál es el problema? Tenemos asuntos más importantes que atender. Pero ya te dije, por favor, lo necesito subiso, dócil. No me puedo dar el lujo de dejar las cosas liberadas al azar. Ahora, me decías que la maestra era la única que él lo podía colocar en ese lugar de vulnerabilidad. ¿Qué pasó la noche con ella? No lo sé. No lo sé, pero lo voy a averiguar, te lo aseguro. Ah, bueno, estas son horas de venir a desayunar. ¿Y con esa cara? ¿Qué pasa? ¿Por dónde anduviste? ¿Atendiendo a tu nuevo pupilo? ¿Pupilo? ¿Qué es eso? ¿De qué hablan? Y no, es que la señora ahora tiene un nuevo hobby. Como tiene mucho tiempo libre, acaban de traer un peoncito nuevo al campo y ella lo quiere apadrinar. Con mi dinero, claro. Bueno, pero así cualquiera, es padrino, Marisol. Se le acaba de morir la madre. ¿Nosotros qué vendríamos a hacer? ¿El orfanato? Bueno, cara de celadora vos tenés, así que podríamos. Ustedes dos deberían tratarme mejor, no les conviene tenerla enemiga. Bueno, y nos amenaza ahora, querida, vos no estás en condiciones de amenazar a nadie. Te queda muy poco tiempo en esta casa, lo sabés. Mirá vos, yo creo que a la que le queda poco tiempo en esta casa es a vos. ¡Antonio! ¿Qué es? ¡Antonio! 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 ¿Estás ahí? ¡Qué modal! ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Tenés un minuto? Quiero contarte la verdad de la relación entre Lisandro y Laura. ¿Querés escucharla? Cada día que pasa lloro tu nombre cada noche soy oscuridad te aprovechaste de ella cuando estaba loquita y a lo mejor pensás que lo podés seguir haciendo. Mirá, fíjate lo que decís, no, no, no me gusta la palabra te aprovechaste, loquita, no me gusta. ¿Vos no te aprovechaste de ella? No, imbécil, nunca me abusé, nunca, nunca, nunca me abusé. ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué no me escuchás antes de reír como un violento? Sos un rudimentario. Vos fuiste a provocarlo. ¿Lo estás justificando, Ana? No, no estoy justificando, pero lo que hiciste fue innecesario, que los querés invitar a nuestra boda, no entiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Tenés algo pendiente con él vos? Vos te metiste en un problema y vas a tener que hacerte cargo de todo lo que hiciste. Vos vas a retractarte de todo lo que dijiste ahora mismo. Vamos, muerto. ¿Por qué? ¿Sino qué? ¿Me vas a matar? ¿Cómo podés desconfiar de mí? ¿No ves dónde estoy por tu desconfianza? ¿No ves dónde estoy? Esto es por tu desconfianza. Te lo venía diciendo. Si me hubieras hecho caso a esto que me pasa, no me hubiera pasado. Te das cuenta y seguís desconfiando de mí hasta dónde querés llegar. Voy a traer unos tranquilizantes. ¡No puedo tomar tranquilizantes, Pedro! ¡No puedo! ¡Estoy embarazada! ¿Estoy embarazada de vos? ¡Estoy esperando un hijo tuyo! Hasta eso dice, ¿entendés? Lo que sirve. Podés salir distinto. ¡Váganla a tocar! ¡Ese, vos no te metas! Así que es tu hijo este. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué querés perderlo todo? Ahora no me importa nada, negro. Ahora te debería importar tener a tu hijo como vos. Justamente tengo más fuerza que nunca. Pero si vos sabes que Lizandro es un miserable, que capaz de cualquier cosa. Acabo de dejar el pendrive en manos del experto de la edición informática que te comenté. ¿Es de confianza? Mirá que no tengo mucha idea de lo que hay en el pendrive. Tranquilo. Todos los que estamos en esto estamos limpios. ¿Cómo vos? Esto no termina bien, ¿eh? Escuchame lo que te digo. ¿Vos creés que esto es verdad? No sé. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Menos por los de arriba. Ay, por favor, pero Laura y Lizandro están juntos. No lo puedo creer. No lo podés creer, pero te encantaría, ¿o no? Sé que te gustaría. O sea, sería perfecto, ¿no? Digo, si eso fuera verdad, vos podrías vivir tu historia más libremente. Quiero que sea verdad. Quiero que sea verdad. Quiero que ella sea la amante de Lizandro. No me importa. Que no tenés que pensar eso ahora. No lo tenés que pensar. Lo siento así. No importa lo que sentimos vos y yo. Oíme una cosa. Manipular a una persona lleva tiempo. Es un trabajo delicado. Es un trabajo cuidadoso. Un arrebato así lo puede arruinar todo. Está bien lo que estamos haciendo. Preferiría un departamento. Me parece más seguro que una casa. ¿Cómo es eso de que te vas a vivir a Buenos Aires? Bueno, veo que ya te fueron con el chisme. Trate de no poner al bebé en el medio de esta... ¡No vuelvas a nombrar a mi bebé! ¿Me escuchaste? Mientras Agustín esté con vos, no va a haber a mi hijo y yo no te voy a pedir permiso a vos. Inútil. Vine a pedirte perdón por lo de Gabriel. Yo no tenía idea de lo que pasó, pero me pareció horrible lo que hizo. De verdad, perdón. Yo puedo dejar el orgullo de lado por cariño, ¿viste? Es así. ¿Qué? No, que me alegro. Me alegro de saber que lo que sentís por mí es cariño. ¿Lo querés? ¿Quién te hizo volver a recuperar tu salud mental? ¡Basta! No te quiero escuchar más. ¿No me querés escuchar? ¿Por qué? Porque es más fácil no escucharme para no tener que enfrentar las cosas que pasan. ¿Y esto? ¿Te casás? Esa mujer es tan mala, tan maligna, tan venenosa. Yo no entiendo cómo el señor Agustín se puede haber casado con ella. Es increíble. ¿Qué pasó con Josefina? Está angustiada. Ella te ama. No, ella está obsesionada con que no vea a mi hijo. Eso no es amor. Bueno, y vos no tenés que permitir eso. Si ella se va, vos te tenés que ir atrás de ella. A mí no me importa la plata de Rafael, Nele. ¿No? No. ¿Me vas a decir que no caíste otra vez en las redes del capataz? Te quiero. ¿Todavía lo ponés en duda, eso? No, es que no entiendo por qué me querés tanto. A mí me dieron un tiro en la espalda. Yo me estoy haciendo pasar policialita todavía y vos no podés manejar una mucamita de venida de señora. Vamos. Oh, qué poca autoridad te queda, Lizardo. ¿Qué tiene que ver la autoridad con todo esto? El problema lo tenemos los dos. Sí, pero por culpa tuya, por culpa tuya lo tenemos los dos. Así que más vale que lo resuelvas. Así que querés estar al lado de tu hijo. Sí, y ni vos ni nadie me va a separar de él. Muy bien, entonces vas a ir a hablar con Antonio. Le vas a decir que estabas desbordada por todo lo que te pasó, que te pusiste celosa porque toda la familia estaba a disposición de Laura y que inventaste todo eso. No pienso decirle una cosa así. Si no hablas con Antonio voy a matar a tu hijo. Si lo que me quería decir Bernarda era esto, ella dijo que ella tenía la llave de la felicidad y hiciera esto. No, no, pero ahora no pienses en eso, solo tenés que pensar en encontrar la verdad, en descubrirla por vos, por tu hija, por tu familia. Y por nosotros, mi amor. ¡Laura! ¡Laura!